El día de ayer tuvimos conocimiento de la carpa de educación que se armó frente a la gobernación en Plaza San Martín y estamos en comunicación telefónica con Jessica Salinas, quien es la Secretaria General de la Parte de Educación de ATE, Provincia de Buenos Aires y estamos en comunicación con ella. Te saluda Darío y Fernanda Navamuel. Hola Darío. Jessica, teníamos conocimiento de esta información en el día de ayer sobre la carpa, estuvimos comentándolo un poco. Quería que nos comentes en relación a qué, cuál fue el reclamo y cómo se desarrolló la actividad en el día de ayer y si hoy continúan. Hola, ¿qué tal? Sí, ayer se enterró la carpa de la plataforma Martín, una carpa inmensa llena de trabajadores de distintos gremios. Estuvo, bueno, o sea, cierro en el lugar, donde ahí se pusieron en común los diferentes reclamos, hubo mesas temáticas donde se hablaron de tema de educación. Sí, el IPS y el idioma son dos puntos que nos atraviesan a todos, además del reclamo de la apertura de la Italia para los diferentes gremios, donde también no se está llamando y cada vez es más fuerte el retorno de los trabajadores. Por eso nos pareció como importante poner en común con la comunidad, rompiendo un poco el cerco mediático que tiene este gobierno, o en común cuáles son las políticas de Estado que están llevando adelante y cómo nos afecta a cada uno. En la carpa participaba AJB, ATE, SICOP, FEB, ZUTEBA, UDOCBA, eran diferentes organizaciones de los trabajadores pidiendo, bueno, decías, la defensa de idioma, de IPS, dentro de la información que nos alcanzaste pedían un mayor presupuesto en educación, salud, justicia y niñez, así también de paritaria sin techo, y no al 15% que se está intentando imponerlo a parte del gobierno. En relación a información de paritarias, ¿cómo han avanzado? Ahora, después del paro que tuvimos nosotros el día 5 y 6 de marzo, lo que pudimos lograr de eso, gracias a la conciencia de la movilización de los trabajadores, es que el día 3 y el 4 se abren las paritarias para las 10.4.30 a las 5 de la tarde. Ese es un logro bastante importante que lo venimos reclamando desde el año pasado. Excelente, entonces una buena noticia para los trabajadores. Para los trabajadores, sí. ¿Estas paritarias, cuando ustedes piden paritarias sin techo, ya se ha adelantado un porcentaje por parte del gobierno provincial? No, en realidad no hay ninguna información oficial, digamos, es lo que venimos escuchando del techo que quieren imponer. Claro. ¿La carpa continúa en Plaza de San Martín? No, la carpa fue el día de ayer, bastante contundente, digamos, bastante visitada por vecinos, por los trabajadores, y es la antesala a un paro provincial que vamos a hacer el 5 de 4, movilizado a la Casa de Gobierno, con todos los gremios, sumado las organizaciones comunitarias. Jessica, Fernanda, te saluda, ¿cómo te va? Hola, Fernanda. ¿Cómo andas? Quería preguntarte acerca de esta fecha, ¿no? Porque ustedes eligen el 5 y ahora después, ayer nos enteramos que ya está la convocatoria para el 4. ¿Qué pensás que puede suceder? Y si en caso de arreglar y de llegar a un acuerdo, cosa que es bastante complicada el día 4, ¿va a seguir la medida de fuerza para el 5? El día, no sé, el día 4, nosotros tenemos llamada paritaria el día 3 del 4. Ah, 3 de abril, bien. A las 5 de la tarde. De todas maneras, en la unidad que hemos logrado con el más sindicato, el reclamo va más allá. Por eso, la importancia de movilizar a la Casa de Gobierno, porque tiene que ver con todas las políticas públicas que están implementando. En relación a la situación que se está viviendo, bueno, los trabajadores a nivel provincial, a nivel nacional, ¿se va a llevar algún tipo de... cuando uno ve los 6 gremios que están actuando en conjunto, ¿tienen pensado hacer algún tipo de confederación o algo específico para ir para marcar más lo que sería la lucha de los trabajadores? Sí, desde ATE estamos abiertos a tener todos los diálogos necesarios, la apertura necesaria, entendiendo esta situación, entendiendo a quién estamos enfrentando con este gobierno, pero bueno, eso tiene que ver también con que las bases de cada sindicato así lo vayan estableciendo, lo vayan trabajando, lo vayan dando en unidad, y después eso será una consecuencia que puede ser o no, pero estamos camino. Estamos bien encaminados, digamos, entendiendo que la unidad nos va a... Uno ve, ¿no?, como que hay una suerte de unidad que se va buscando de a poco, limando asperezas, parece ser que se va hacia la unidad. Mira, yo para concluir, al menos por mi parte, te quería consultar sobre esta ley que se aprobó, esta ley provincial de armonización del Estado, sobre... que estuvimos hablando un poco de eso, que me comentes, ¿qué es esto de modificar y facilitar a las empresas privadas la terciarización, los contratos del negro? Que me comentes un poco de qué se trata esto. Sí, esta ley que ya fue aprobada por Vidal, lo que significa para nosotros es devastador, porque lo que lleva a que los empreses privadas la terciarización del trabajo, privaticen de a poco, y los trabajadores estatales quedemos con menos derechos. Sí, esto... Lo estamos afrontando desde hace un tiempo, ya desde hace un tiempo, ya desde hace un momento de ahora. Sí. Pero, ¿esto cómo nos afecta directamente? Porque uno ve que se mezclan diferentes puntos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo de terciarización de trabajos, contratos en negro... Los contratos. La municipalización del SAE, me decías, de jubilaciones, congelamiento de cargos, poca inversión en educación, en estructura, ¿qué es? ¿Es como una mega ley que afecta a diferentes sectores del Estado provincial? Afecta al principio del Estado provincial, justamente para hacerlo hasta el punto de hacerlo desaparecer. Eso va apuntado a eso. Este gobierno no quiere tener un Estado al servicio del pueblo. Quiere utilizar al Estado para sus negocios, para sus empresas, familias, y vulnerar todos los derechos del ciudadano que no están en condiciones de poder pagar para todo. Ok. Muchísimas gracias, Jessica. Nos quedó un poco más claro en qué consiste esto. Bueno, sabemos ya que para el 3 de abril es la paritaria... El 3 de abril, el 3 de abril a las 5 de la tarde, y esperemos que la gobernadora haya leído todo esto que estamos haciendo, los trabajadores, y que su propuesta sea superadora. Les deseamos muchísimos éxitos en las paritarias, y bueno, que de acá al 3 de abril, que no falta nada, es una semana, menos de una semana, que salga todo muy bien, y bueno, que como hablábamos en la primera entrevista, los trabajadores de la educación puedan también gozar de un buen salario y tener las condiciones necesarias para tener un desarrollo integral. Les deseamos muchísimos éxitos, y cualquier información que necesiten divulgar sobre educación y en general sobre la cuestión gremial, nos avisan y nosotros les damos una mano desde acá, que es nuestro rol. Muchísimas gracias. Muchas gracias, tenemos un impacto, entonces, saludos a toda la audiencia y a ustedes. Gracias. Hablábamos con Jessica Salinas, que ella es...